¿Por qué te has tocado la logenía que hay en tu alma? Brindo contigo, joder, mismo, por lo gratis, por la bendición eterna. Y oíganse las manos celestiales, las tareas del amor creativo y fraterno. Buen día, remanso, tempestad, buen día, buen día, ruta, muerte, buen día, buen día, día. Y si hubieras contraído compromiso con la muerte, y si hubieras muerto acaso, peleando, o creyendo, o intentando escaleras para tapar las espaldas del cielo, hubieras llevado gloria hacia allá, hacia desde donde ya no se vuelve, pero también hubieras dejado fábula, utopía y polvo entre mis pocares mortales. Pobre eres y no lleva repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido aquel que no se reconozca en un odio insensato. Y qué imbécil no verá su pasión más descuiciada. Y qué clase de rico será quien lo lleve todo junto y en un solo puño, las hijas y el nacido de su cuerpo. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Adiós, espejos despillados. No, no nosotros, el áclico celebrador de deseos. Buen día, 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 buen día. Buen día, futuro venidoso. Buen día, Dios. Buen día, Dios. Buen día, Dios.